¿Se puede tomar levadura nutricional en dieta cetogénica? La levadura nutricional, para quien no lo sepa, es un producto procesado que se utiliza bastante en dietas veganas, vegetarianas, porque aporta ciertas proteínas, ciertas vitaminas, ciertos minerales. Es un producto, como te digo, altamente procesado, que va a través de un proceso de fermentación, pasteurizado y secado. Se toma en copitos, son como unos copitos secos que se pueden echar a las bebidas, se pueden echar a la comida. Se supone que sabe, yo lo he probado, lo consumí hace muchos años, cuando llevaba una dieta totalmente diferente a la que llevo hoy. Y bueno, tiene un sabor, digamos, ligeramente parecido al queso parmesano, ¿de acuerdo? Nada que ver con un buen queso parmesano, pero bueno, digamos que recuerda un poquito. Entonces, bueno, como te digo, es un alimento altamente procesado, que viene de un hongo, o sea, es de origen vegetal 100% y lleva todo este proceso hasta que acaba como estos copitos que se compran en paquetes y puedes echar a tu comida. Y en dieta vegana, vegetariana, como te digo, se utiliza mucho para enriquecer, dar sabor a los platos y añadir ese extra plus de nutrición en forma de proteínas, vitaminas y minerales. Ahora, ¿qué pasa? Que no le veo ningún sentido en dieta keto, no tiene para mí ningún uso ni ninguna necesidad de usarse. Es un producto muy procesado, como te digo, que además es alto en carbohidratos. De cada 100 gramos de producto, unos 17, claro, esto puede variar según la marca, según el producto, el procesado que lleve y todo esto, ¿no? Pero unos 17 gramos de carbohidratos por cada 100 nos aporta unos 38 gramos de proteína, que nunca va a ser la mejor. Las mejores proteínas siempre van a ser las de origen animal y proteínas de origen animal de buena calidad no nos faltan en keto, no nos hace falta. Grasa, aporta muy poquita grasa, un 4 punto o algo de grasa y aporta bastante fibra, quizá un 21% de fibra, ¿no? Entonces, yo entiendo que tenga un lugar de existir en una dieta vegetariana o vegana, porque en estas dietas es necesario buscar esas fuentes que aporten sabor extra, que aporten variedad, que aporten nutrientes, que a lo mejor, pues esto, ¿no? Pues faltan en la dieta vegana. O sea, por ejemplo, incluye hierro, pero ya sabemos que no es la forma más biodisponible el hierro que está en los alimentos de origen vegetal. Contiene alimentos de, contiene vitaminas del grupo B, la vitamina B12 a veces está añadida, no es que esté presente, pero está añadida en estos productos. Y bueno, parece que fuera como queso vegano o así un poco, ¿no? Pero, como te digo, dentro de una dieta keto no tiene ningún lugar de existir. Es un producto altamente procesado, es un producto que, pues los elementos que nos aportan no son nada que no podamos obtener de otros alimentos y además es demasiado rico en carbohidratos. Así que para mí es un no-no. No.